Yo creo que está totalmente... perdió la brújula, ¿no? Bueno, hace bastante tiempo. Pero me parece que viven en un microclima y en un mundo que no es la realidad del día a día que vivimos la mayor parte de los argentinos. No hablemos del tema Pablo, ustedes un poco lo que estuvieron exponiendo. Hay que pensar que un jubilado gana 60.000 pesos con bonos y todo lo demás, porque la jubilación mínima en la Argentina es de 50.000 pesos. La convención, la primera garantía es que los jubilados tengan un ingreso digno que les permita vivir. Y es lo que no está cumpliendo este gobierno porque ha hecho un fenomenal ajuste sobre ellos. ¡Gracias!